Hoy toca hablar de lo que es para mí el proyecto más ambicioso y del que más espero, en mi caso, el último bastión. Sí, Ashes of Creation. Cada día que pasa nos acerca un poco más a la nueva alfa que tanto esperamos, que por mi parte, como saben, vengo siguiéndolo y apoyando el proyecto desde Kickstarter. Y no dejo de asombrarme con cada muestra de nuevo contenido, pero no simplemente por decir, mirá, qué bien que se ve, que obviamente es algo importante, pero a lo que me refiero es al trabajo y dedicación que el equipo entero le está poniendo a este proyecto. Si sos un fanático de los gráficos y necesitas ver todo con el mínimo detalle, el mismo Steven Sharif nos dejó en claro muchas veces a lo largo de los Depstream que el juego se encuentra en una fase alfa, y si bien lo vemos bien, el apartado gráfico y su puesta a punto no son la prioridad en el momento, ya que como se puede ver hasta faltan algunas animaciones, y el foco del equipo está hoy en día en implementar y optimizar los sistemas del juego. En esta oportunidad vamos a estar hablando del sistema de caravanas en Ashes of Creation, un modo muy particular de juego que ya fue visto y de forma muy exitosa en juegos como Archage, por poner un ejemplo, o tiene tintes también de Lineage 2, ya que Steven Sharif, y lo pueden buscar hasta en el mismo YouTube, el director del juego, el creador de todo este proyecto, fue un jugador acérrimo de Lineage y Archage, y pueden ver como el mismo lideraba las raids en estos juegos. Así que, si queríamos un proyecto del que siempre decimos que parece ser hecho por empresas que no son jugadores o que no sienten el proyecto, Steven Sharif lo siente a flor de piel. En Ashes of Creation, según parece, buscan llevarlo al siguiente nivel y todo indica que van por buen camino. Creo que si te gusta el PvP y sos de los míos, esta va a ser una de las actividades que más vas a disfrutar en el mundo de Ashes, ya que tiene todo, PvP a gran escala, emboscadas, trampas, cambios de escenario, todo lo que un jugador busca. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, porque sé que ustedes vienen a ver la información y no a escucharme a mí, sinceramente. Así que, vamos al video y acuérdense de suscribirse al canal, activar la campanita y arrancamos con todo. Ashes publicó su última actualización de desarrollo, y esta nos trae muchas novedades muy emocionantes. Claro, que es sobre el sistema de caravanas y las batallas grupales que vamos a poder tener durante este evento. Sí, gente, finalmente llega el turno al PvP. Eso que tanto nos gusta a algunos y que al mismo tiempo están odiados por los recolectores de Margarita del Bosque. Pero seamos sinceros, un juego de este estilo, con el universo que tiene de fondo y sus posibilidades que son gigantes, no puede no tener un sistema PvP. Steven lo sabe, y como jugador veterano de MMORPG como les nombré anteriormente, lógicamente busca cubrir todos los aspectos posibles. Las caravanas serán sin duda alguna un componente clave de la economía del juego, ya que nos van a ofrecer grandes recompensas para aquellos dispuestos a arriesgarse, transportando grandes cantidades de mercancías y materiales a través del mundo de Berra. Pero cuidado, que no va a ser todo un paseo por el campo. Recuerden que como hay muchos que son amantes de la justicia y luchan por el bien común, también abundan los que prefieren tomar cualquier beneficio por la fuerza. Es por eso que también este sistema va a traer por igual tantos jugadores que prefieran atacar o defender estas caravanas, convirtiéndolas en puntos críticos para enfrentamientos PvP. ¿Se imaginan lo que puede llegar a ser esto trasladado al mundo de Ashes? Estás con tu grupo, llevando sus preciados bienes, todo va bien, parece que el camino está despejado y no se escucha ni un pajarito, y de repente somos víctimas de una emboscada o al contrario, podemos ser nosotros los asaltantes. ¿O por qué no también podemos ser quienes le roben el botín a los asaltantes aprovechando su debilidad del luego del combate? ¿Qué fue lo que mostraron? Durante su último devstream, el equipo de desarrollo compartió detalles importantes sobre este sistema a la comunidad. Las caravanas no solo facilitan el transporte de recursos, sino que también se convierten en el centro de intensas batallas PvP. Los jugadores tienen la opción de asaltar o proteger las caravanas, lo que le añade una capa adicional de estrategia y riesgo al juego, no vista hasta el día de hoy. Si tuviera que resumir todo lo hablado, créanme que realmente estarían viendo un video de una hora, pero mínimo, pero voy a intentar comentarles un poco lo que a mi parecer fueron los temas más significativos del devstream. Estos puntos clave que trataron fueron que las caravanas eran sin duda el foco para el PvP, eso está clarísimo. Esta dinámica añade un elemento emocionante y riesgoso a la economía del juego, así que vamos a tener que tener cuidado en cómo planear nuestros viajes para no ser víctimas de un robo y quedar sin nada. Recompensas y riesgos. Transportar recursos en caravanas puede ser lucrativo, pero también va a atraer a jugadores hostiles, lo que requiere estrategia y posiblemente la formación de alianzas para la protección, ya que si bien en el video vemos unas 20-25 personas por bando, no sabemos si realmente ese será el número límite de participantes, o si será por ejemplo el número límite de un grupo de raid, por ejemplo. Esto, si fuera así, no resultaría raro que veamos caravanas ser aplastadas por alianzas de asaltantes, o al revés, un ataque ser totalmente pulverizado por una gran cantidad de defensores. Estrategia en el transporte de recursos. Las decisiones sobre cuándo y cómo mover recursos van a ser de suma importancia, ya que las caravanas pueden ser atacadas en cualquier momento. Si hay algo que nos puede dar indicios de cómo viene el proyecto es sin dudas esto, la reacción de la comunidad en general al recibir esta información. Y para variar, no fue más que hype hype y más hype, ya que seamos sinceros, esta gente viene haciendo todo muy bien. Debido al excelente trabajo que viene haciendo el equipo de Ashes, la comunidad mostró un gran interés y mucha alegría debido a estas actualizaciones. Y por sobre todo, destacando cómo el sistema de caravanas enriquece la experiencia de juego. Los jugadores están ansiosos por explorar las diversas tácticas y alianzas que pueden formarse en torno a la protección o el asalto de caravanas. Puedo decirles también, sin miedo a equivocarme, que si bien es toda alegría también hay preocupaciones y, como es costumbre, ya en los dev-streams el público preguntó y celebró los anuncios realizados, así como también los desarrolladores respondieron algunas dudas. Realmente podemos decir que la estrella del stream fue sin dudas el sistema de caravanas, con la posibilidad de asaltar o defender, que es lo que generó el interés de los jugadores que buscan un PvP más estratégico y significativo, que hoy en día carece todos los MMO, uno que realmente valga la pena, que nos haga sentir realmente recompensados, o que nos duela el perder la pelea, no que simplemente sea apretar dos botones, matar, morir y volver a empezar. La idea de tener que planificar y ejecutar ataques o defensas coordinados agrega una capa de profundidad táctica que muchos en la comunidad aprecian. Pero también hubo otros temas, como por ejemplo, las preocupaciones sobre el equilibrio del juego. Algunos jugadores expresaron preocupaciones sobre cómo este enfoque en las caravanas podría afectar el equilibrio del juego. Hay un interés particular en cómo los desarrolladores manejarán la relación entre riesgo y recompensa, y en garantizar que ni los atacantes ni los defensores tengan una ventaja injusta, así que podemos estar seguros de que quien sea que aproveche más las ventajas del terreno y quien planifique mejor su viaje, va a ser el ganador. También hubo especulaciones sobre alianzas y diplomacia. La actualización fomentó discusiones sobre el papel de las alianzas y la diplomacia dentro del juego. Los jugadores están considerando cómo las caravanas podrían crear nuevas formas de cooperación y conflicto entre gremios y jugadores individuales, lo que me parece una total locura en el buen sentido de la palabra. Existe un claro interés de parte de toda la comunidad en cómo el sistema de caravanas va a influir en la economía general del juego, y esto hizo que los jugadores ya estén debatiendo sobre posibles estrategias para el transporte de recursos y cómo esto podría afectar la economía de verga. Anticipación por la experiencia inmersiva. La comunidad se mostró muy emocionada por la inmersión y el realismo que el sistema de caravanas podría añadir al juego. La idea de caravanas atravesando el mundo de juego, susceptible a ataques y defendidas por jugadores reales, ha sido bien recibida como una característica que enriquece la experiencia de juego. Ahora sí, voy a dar mi opinión bien rapidito. Para mí, Lashes of Creation, el último bastión, me parece del MMO que realmente va a romper un poco el molde de lo normal, de lo que viene siendo todo genérico. Necesito ese PVP de mundo abierto, necesito el PK, necesito las profesiones con muchísima profundidad, las clases, vamos a tener 8 clases y se van a poder convertir en 64 clases. Todo esto me hace recordar mucho a la vieja escuela, me hace acordar a Lineage 2, me hace acordar a Archage, que para mí es uno de los MMO de todos. Vamos a tener guerras navales también. Va a haber un montón de cosas, el sistema de caravanas, el sistema de nodos. Es algo que realmente viene para mí a salvar un poco lo que es el género MMO. Últimamente se basa más que nada en que el arma te dé la clase, que es algo de lo que por ahí no me acostumbro mucho, pero entiendo que a muchos de ustedes les guste. Yo soy más que el juego te ofrezca quedarte en el juego, que te dé profundidad, que te dé un montón de cosas, que no siempre sea lo mismo, lo genérico, agarra una margarita acá, otra allá, voy, raideo y listo. No, lo lindo de los MMO es esto, es ir al mundo y no saber qué es lo que te va a pasar, esa sorpresa de que hoy tengo que defender mi caravana, al otro día tengo que atacar, al otro día tengo que raidear, al otro día tengo que hacer la profesión que yo elegí, que va a tener muchísima profundidad. Eso es un MMO que por mi parte creo que va a retomar un poco y que esto lo puede llegar a salvar un poquito Ashes. Ahora sí, los dejo, quiero que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes del Ashes of Creation, espero tenerlo cuanto antes, pero ustedes saben que los MMO toma mucho tiempo y todos saben que un MMO te lleva entre 6 a 10 años aproximadamente de desarrollo, es un montón de tiempo, así que vamos a ver en qué momento o en qué año nos puede llegar a salir el Ashes, pero espero que sea lo antes posible. Ahora sí, si llegaste hasta acá, acordate de suscribirte al canal y activar la campanita que me vas a estar ayudando un montón y pasar por nuestra página web que es Mundo MMO donde van a tener las últimas noticias de MMO, RPGs y otros títulos también. Ahora sí, los dejo, gracias a todos por el apoyo y los espero para el próximo video. Gracias.